Incluye tu audio por favor Ya, ya está incluido Y te puede, ah gracias Bueno, hola chicos estamos en Resident Evil 6 Con José Manuel aquí como Menso Ven Menso Hoy tú No se puede correr en esta área Bueno, hoy comenzamos primero con el de Lim Ya lo podemos ir Luego comenzaremos con Cris Ella le tocó a la mujer Mira, mira lo que tira todo Mira, mira, a ver Todo esto no será tuyo, no, todo esto no es tuyo A ver, a ver A ver, y si te ve toda esta pista Yo la vi si no tiene ni nada Pero aquí sí se ve Pero aquí sí se ve Está bien que usar a Thor en una empresa muy escotada Si ves, apuntale a la otra A la otra, ¿no? A la otra, ¿no? Ándale a la otra, vale Aquí ya se va a poder correr Espérate, espérate, espérate Que quiero Que yo me acuerdo Que yo me acuerdo A ver, no me... Espera No, con este Que yo no me acuerdo Que yo no me acuerdo Sí, no sé Nunca he jugado con sus títulos Ahí está Le puse la doble pistola Yo tampoco he escuchado No pasa nada No te va a pasar nada No te va a pasar nada No, pues ya me quiero enterar De lo que dice Es como incidente ¿Te vas a hacer títulos? ¿Te vas a hacer títulos? Se supone que sí Todos traen Vamos a ir a esa catedral No, no hay No, no hay Ya, a ver Yo sí escucho el juego A ver, puta, sí escucho los Ya, ya los activé ¿En dónde? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Dónde los activas? ¿Dónde los activas? Es en configuración ¿Pero qué parte? ¿Pero qué parte? En un lugar En un lugar Ahí está, perro Ahí está, perro Ya lo tuviste A huevo Aquí tenemos que Ah, sí, no Todo tú Ah, sí, allá no salió Sígueme para que no te pierdas Sígueme para que no te pierdas Pero qué bien se mueve esta mujer A la otra no se mueve A la otra no se mueve No, a la otra no No corre la vieja No corre la vieja Quítate, no estorbes Quítate 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 No, no, mira Ok ¿Y al César? ¿Y al César? ¿Estás bien? La niebla ¿Qué? La niebla Surgió de la nada Liz Espera Es muy peligroso Tenemos que buscar a Liz, creo Está más bonita que tú Bueno, más buena Pero si no te calmas No podrás Ah, la que es Isla Nada No, pendejo Bien, vamos a buscarla Leon, no tenemos tiempo Pues lo encontraremos A ver, ahora sí Tenemos que seguir a este güey Tenemos que seguir a César Pero vamos Gracias A ver Tienen miedo Ahora sí ya te deja cambiar Ah, con ahí Es que Atenta Oye, ¿cómo entiendo la eso? ¿Cuál es esa mamada? Ah, ya se entendió No, ya Ya se entendió No tiene interna Este Este de Leon Bueno, no Está Creo que esa pinche Esa pinche Creo que además Chris Tiene Creo que además Chris Chris y Jake Sí, sí, Jake Camínalo, inútil Camínalo, pinche bruja Camínalo, pinche bruja Quítese Quítese Buja, pero con buenas No, que no Con buenas personalidades Con buenas personalidades Camínalo Creo que se está quemando esto Ah, sí, claro Déjame atrás No hay problema A huevo Cómo mierda Corre esta Apretando la A Deja apretada la A Deja apretada la A Ah, muchas gracias No, pues sí Es que ya tenía mucho que lo jugué Ya no me acuerdo Me pregunto Contesta por favor Soy papá Chris Luego, ¿por dónde? Aquí, aquí, aquí Ven, ven, ven Aquí, aquí, ven Ah, no, no, no es aquí Yo ya estaba quedando puertas Ah, uy, ¿cómo? Ah, joder Tenía la llave del culero Ah, joder Tenía la llave del culero Yo no la abrí No, tú no Quítese Quítese Abre, maldita Abre No se puede abrir todavía ¿Estás bien? Es el maldito calvo que la tiene que abrir ¿Es que le están dando ataques o qué? ¿Es que le están dando ataques o qué? Play, llámalo Maldito anciano, ábrele No sé que está aquí, en algún sitio No la cuento, cabrón Ábrele, cabrón Abre, o te echo la vieja, ¿eh? Te echo la vieja, ¿eh? Gracias Es el de pinche idiota Es el de pinche idiota Es por aquí, ¿dónde ibas, eh? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas, eh? ¿Dónde ibas? Creo que es por... Por... Derecho Oh, ¿cómo supiste? ¿Por qué dijo? Oh, wow Ese eres tú Ese eres tú, pues sí, baboso Es la única pinche vieja que está aquí ¿Eres anciano? ¡Quítate, estorbo! A ver, a ver, no le grites así, ¿eh? A ver, no le grites así Oiga, pero que nalgotas tiene Que le está saliendo el anciano Aquí por qué no sale el menesis El menesis original El chido de las películas Pinche menesis solo ha salido Como tres veces, creo, güey Quítate, pinche vieja Que le habla el anciano Él tiene las llaves Mátala No mames, ya le bajó Ya le bajó Ya le bajó, ya hizo toda la sangre que dejó Ya vi ¿Dónde está mamá? Están sus días, la vieja Están sus días, la vieja Nos están esperando en casa Mira, se chingó estos dos, la vieja Qué envidia Qué envidia Qué envidia Qué envidia Oye, le bajaste eso, tú no Mira, oye, mira, mira, mira Volte estás Ya, te estoy viendo Mira, a ver, tengo dos armas Y luego Puedo poner dos Y luego puedo poner una ¿Te aplaudo o qué? ¿Alguna fiesta o qué? Ah, huevo, hazme mole, cabrón Órale, mi manisito ayuda Ahora te vas a la verga No te voy a ayudar Pero es que soy una mujer indefensa Pinche vieja, mamón Pinche vieja, mamón Que no puede el anciano Ven, ni puede con la vieja Ni puede con la vieja la pinche vieja Si me escuchas bien, babosa Si me escuchas bien, babosa Eh, ya, un poco más de respeto, ¿sí? Ah, sí, sí me escucha Tu primera Primera No que no funcionaba No que no funcionaba ¿No ves qué dijo? No funciona el elevador No funciona el elevador No dijo nada, no tiramos Sí dijo Todo va a salir bien, Liz No te va a pasar nada Agua ya le va a bajar otra vez Pero por la boca, mira, ve Ve Ya casi estamos Ya casi estás en tus sillas No No, mis sillas, no No, mis sillas, no Está como el César Liz César ¿Estás bien? ¿Estás bien? César 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 le bajó Ya le bajó el César Venga el contón, baboso Póngale pilas Póngale pilas Ella ya andaba, baboso Ahí es cuando despierta la morra Y dice Ah, la cartulina Un, dos, tres Por papá Un, dos, tres Por papá Ahí se despierta Ahí la cartulina Y por qué viene por mí Mándale, mándale Que se lo trago No, cállate Mátale Dale, babosa Agua, evo Te va a pasar la verga Así es un compañero Dispárele ¡Órale, la verga! Finche vieja La salvamos todo de bien Nos vamos a matar Finche vieja A ver, chicos Está en modo veterano, ¿eh? Que menos va a durar Va a ser José Manuel Pero bueno Porque José Manuel Lo pone en modo bebé ¡Hala en modo bebé! Por favor Porque me voy a meter Ay, mi niño Ese pone lo fuerte ¡No entre! ¡Ah, mi chico, pobre! ¿Cómo le pegabas tú? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¿Cuál te le pegas? ¡Qué le corras! ¡Porque vienen todos! ¡Ah, espérate! ¡Corre! Te atropiezo el baboso ¡Corre, corre, corre! Esa es la señal para salir quitando ¡Totalmente de acuerdo! ¡Ah, madre que la gente no dice! ¡Toma, diablo, y te pega! ¡Con el que disparas! Ahora sí No me acuerdo, compréndeme ¡Ah, se me apagó el cotón! ¡Dos veces se me apagó el puto cotón! ¡Eh, ayuda! ¡Ayuda! ¡Cabemos la cartulina! ¡Eh, atrás! ¡Mira, vea! ¡Ve, ve, ve, ve! Y atrás yo llego todo pedo ¡Qué feo, güey! ¿Qué quiere esto? ¡Se grita de ver! ¡La cartulina! ¿Cómo no se dan cuenta? Es demasiado tarde Ya no podemos hacer nada ¿Cómo no se dieron cuenta? ¿Cómo no se dieron cuenta? No sé, ¿qué es que le pregunte? Es que están bien güeyes como tú Tienes razón Están güeyes como tú ¡Sargamos de aquí! Bájale, bájale Me imagino, Jake, no vas a aguantar nada Espérate, que aquí hay balas Espérate, que aquí hay balas ¿Dónde? Hay tiradas, baboso, ¿no las ves? Bájale, Jake ¡Bájale, Jake! ¡Cienche, ciego! ¡Ciego! ¡Ciega! ¡Ciega! ¡Buevo! ¡Ciega, pero con buenos sentimientos! ¡Ah, está ahí balas! Y también, chicos, vamos a tener también plantas contra zombies ¿Verdad, José Manuel? Que ahí te voy a poner una putiza Ya te gané como cien veces Y no mintas a la gente ¡Ay, sí, claro! ¡Cien veces le gané! ¿Para qué lo mata? Lo quería matar yo Mira, yo me subo aquí ¡Oh, puntos de habilidad! Aquí, 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 aquí hay cosas Te agarres a las cosas, mamá Te agarres a las cosas ¡Vale, madre! Aquí creo que sale gente Me metió putos eso ¡Ah, maldito! Espérate, que aquí hay cosas, ven Espérate, que aquí hay cosas, ven ¡Oh, balas! Aquí, aquí hay balas Aquí, aquí hay balas Aquí hay una planta ¡Vale, vamos! Aquí hay una planta Haz las mez... ahorita... Guárdale las plantas Porque es que está en modo difícil Sí, lo vamos a necesitar Gracias, joven A la derecha hay posas, ¿eh? Bueno, tú sigue ahí ¡Ay, güey! ¡Uy! Gracias ¡Déjala verga, cabrón! ¡Uy, buen equipo! ¡Híjole, su madre se mete! ¡Híjole, su madre se mete! No sé si es... aquí, ven, ven, ven ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! No sé si se escucha bien, chicos Está fallando mucho Las aplicaciones que uso para grabar Hasta dígale... ¡Una planta roja! ¡Una planta roja! ¿Todo bien, chiquita? ¡Todo bien, chiquita! ¡Ven por las cosas! ¡Corre! ¡Ven por las cosas! ¡Ven, ven! ¡Uh, te ayudo! ¡Oh, gracias! ¡Corre, agarra las cosas! ¡Aca hay una planta roja! A ver, aquí hay una planta roja ¡Galas! 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 ¿Dónde? Póngale pilas Ni me avisas, maldita Póngale pilas No se me... Aquí, córrele Quinta la puerta de seguridad, es la salida del campus Nada, trate a pelear, es sencillo, deja ¡Corre! Ok, yo quiero pelear Vienen con armas estos, mamá ¿Qué tienen? Está cerrada Puedes abrir la janigal Lo siento, desde aquí no Probad en el edificio de personal Tras las gradas, allí encontraréis las llaves de la puerta Tú ve, te espero Tú ve por la llave, aquí te espero Que se me está apagando el puto ¡Contón de mierda! ¡Contón de mierda! ¡Tiene pila la mamada! No, pues vale, verga Tienes que venir ¡Corre! ¡No, tú ve, aquí te espero! ¡Corre! ¡Corte! ¡Te abro y tú vas! No, tenemos que ir los dos ¡No quites el dedo del gatillo! ¡Tien puta madre! Ya me quedaron la puerta ¡Entendido! ¡Recarga todas las armas! ¡Recárgalas! ¡Recárgalas! ¡Aquí vamos a valer verga! ¡Recárgalas! ¡Recárgalas! ¡Ya sé! ¡Oh, planta! ¡Atengo planta! ¡Ay, José Manuel! ¡No, para qué te ibas eso! Así es, así es ¡Ah, tí, 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 tí! ¡Anigan, la puerta está cerrada! ¡No hay forma de salir! ¡Aguau! ¡Ah, tí, 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 tí! ¡No sé cómo! ¡Atrave, tí, atrve, tí! ¡Josema, Josema! ¡No tengo curación! ¡Me estoy curando! ¡Sí, pero me estoy curando! ¡Me estoy curando! ¡Ah, se me quito! ¡Ven a curarme, babosa! ¡Josema! ¡Ayúdame, levantame! ¡Venga, me quiero estar todos aquí! ¡Levantame, corre! ¡Yo no necesito todo el show! ¡Eso es que te levantes! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Casi no tengo la vaca! ¡Pero es que la bala, mamá! ¡Ay, Dios mío! ¡Wow! ¡Ah, vienen más! ¡Ya está! ¡Aquí está, salí de ahí ahora! ¡Lista, lista, lista! ¡Ahí! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Me me recargo! ¡Me me recargo! ¡Esto es un novio de sorpresas! ¡Qué fácil! ¡Oye! ¿Por qué no te metes a la boca de lobo, pucha culero? ¿Quién te tiene allá? A ver, ¿yo te tengo allá? ¿Qué onda, mi amor? Elena ¡No, espera! Espera, espera, que hay cosas, creo ¡Oh! ¡Balas! ¡Balas! Y ni le da el baboso ¿Cómo no? Es la mía, ya la disparé ¡Ah, entonces, sí! ¡Ah, entonces, sí! ¡Tengo la llave! ¡Ah, lo pegué! ¡Ahí toca a mi chiquita, cabrón! ¡Ah, se levantó esta vieja! ¡Ah, por la G-TN te ayudo! ¡Ah, por la G-TN te ayudo! ¡Ah, por la G-TN! ¡Wow! ¡Wow! ¡Corta esa morra! ¡Migo, no me meto mamadas! Espérate, que hay cosas, aquí hay cosas ¡Ah, le pegas! ¡Le pegas, pero no le haces nada! ¡Qué mamada! ¡Gosema! ¡Qué! ¡Gosema! ¡Gosema! ¡Ahí voy! ¡Gosema! 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 ¡Bosquera! ¡Gosema! ¡De repente, apareció uno conmí y me agarraó el Wey! ¡Oh! ¡Nos more! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Oh, qué pincha! ¡Cobre, te necesito! ¡La puta corda! ¡Te necesito! No se va, no se va No puedo quitarme de aquí No, no me deja Me estoy esperando Pues estoy aquí tirado mamut Ya me voy a levantar No me puedo Corre, 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 ábrela ¿Cuál es verga que buen chingazo te vieron? La verdad sí, bicha hacha Me la metí Me la metí Dale, verga, viene el macho Va chida, así estoy yo cuando no hay comida Corre, tenegrito Espérate, agarra balas Tenemos balas y tú Solo que voy, no me toco mamá Delante, a la derecha Ya casi a la izquierda, a seguir Estoy mucho, corre, corre, corre La cocha patrulla, vamos Casi, no, yo he corrido Esa de acá Esa de animal Que estoy buscando las llaves ¿Has probado en la guantera? ¿Has probado en la guantera? ¿Has probado en la guantera? No, nada Probar un coche no es tan fácil como en las peñas ¡Apúrale! ¡Estoy buscando en las llaves! Espera, he encontrado las llaves Ándale, ándale, qué bueno Lleguenle a la vez A pinche policía Detrás no hay nadie Marcha atrás ¿El cinturón? Sí ¡El cinturón! ¡El cinturón! ¡El cinturón! ¡Béjalo bien! Hemos salido del campus Ya solo nos queda salir de la ciudad Sin que nos maten Todo lo que hay ahí Mira ¡Ah! Mira, mira ¿Me dices una patada? ¿No viste? ¡Mierda! ¿No? ¿Me dices una patada? ¡Era pura barra! ¡Leon! ¡Helena! ¿Estáis los dos bien? ¡Dame balas por favor! ¡Pero necesitamos otra forma de llegar! ¡Dame balas! ¡Has encontrado una ruta subterránea más segura! Las alcantarillas, ¿no? ¡No tengo! ¡Ya! ¡Le quiero a tu estola, mira! ¡Yo ni tengo balas! ¡No tengo balas! ¡No las dame! ¡Ándele! ¡Pero quería disparar! ¡No, no tengo balas! ¡Tengo suena de balas! ¡No, no tengo suena de balas! ¿Necesitas vida? ¡Necesitas vida! ¡Ay! ¡Esto es mirado! ¡Ay, ay! ¡Estoy bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Estoy triste! ¡Era el César! ¡Era el César! ¡Era el César! ¡Te voy a demandar la cosa sexual! ¡Démonos prisa! ¿Qué pasa? ¿Solo las alcantarillas? ¡Venga! ¡Vamos a la catedra! ¡Allí te lo contaré! ¡A ver! ¿Tienes vida? Yo siempre, gracias a Dios ¿Pero tenéis para hacerlas? Sí, claro ¿Sí? Tengo dos hierbas rojas Yo pensé que son dos hierbas Y dije, no, pobre, tienes muchas Como cuatro, verde Era el presidente de los Estados Unidos No es como Donatón No es como ese güey Pero a este güey no me ha mandatón Yo soy un policía ¡Ese güey! Ese güey, el güey va a mandarse Él donna el... Lanza mis ideas y este güey lanza zombie Lanza mis ideas El paracaedas, ¿no pinches? El zombi ahí Eh, recordó al presidente además viéndote. Esto va a ser duro. Hay que subir la luz de tus ojos. A ver si vemos al César aquí otra vez. Espérate, espérate, déjame poner las curaciones en su lugar. Esto... Ok, tengo curaciones. Yo no me acuerdo cómo se hacían. Aprieta ahí y ya vas. A ver, ¿cómo hago el de este...? Ahí está. Ahí. Ahí. Ya. ¡Bravo! ¡Uh! Ahí está. Leon, Elena, ahí dentro no podré contactar. Mira, es por aquí. Pasa. Es por ahí. Ven aquí, aquí, ven. O sea, a mí no me hay ni pendejo. Cuídate. ¿Aquí quieres correr o quieres matar? Quieres correr. ¡Hala, madre! De un disparo. Maté de un disparo. No, pues si estás loco, eh. ¡Bravo! Vienen más, vienen más. ¡Mienes manchen más. ¡Miren en un potero! Puta madre. ¡Buena! ¡Ellten, ELten, ELten! ¡운! ¡Ah! ¡La mierda! ¿Sabes qué? Pensé que ibas a morir tú ¿Quién crees que soy? Pensé que ibas a morir de la neta Yo también lo pensé ¿Escuchas? ¿Escuchas? Gritaron, ¿lo viste? ¡Perros! ¡Ay, un perro! ¡Ale, lléguenle! ¡Otro perro! ¡Va a agarrar tus municiones! ¡A la morir! 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 ¿Estás cazando? ¿Por barra? No, mames, pichetle ni lo vi, ya más escuché Pichetle ni lo vi, ya más escuché No, mames, pichetle ni lo vi, ya más escuché No, mames, pichetle, ¿viste? Ah, zombies que se incendiaron por la voz o luz ¿Si viste o no? ¿Si viste o no? ¡Uh! ¡Eh, tío, tío! ¡Eh, tío, tío! ¡Eh, tío, tío! ¡Oh, enamoré! ¿Quién va con lag? ¿Quién va con lag? Eh, todos los golpes van con lag Elena ¿Abre? Ah, sí, es que no puedo sin ti ¡Ay, qué bonito! ¡Qué delicado! ¡Ay, te estoy diciendo un puto comprido! ¡Ay, cabrón! ¡Vamos! ¡Voy casi a fiel! ¡Gosema! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Se murió! ¡Uh! Bueno, el primero por morir El primero que yo muero, ¿vale? ¡Ay, otra vez aquí! No, que se queden, yo no voy ahí ¡Entran! ¿Por qué te mueres? Tú, que no me cuidas ¿Aparte vas con lag? Yo voy con lag, no ¿Cómo no? ¡No! 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 ¡No me voy a poner un perro, tú! Espérate, me la debes... ¡Muchas niñas! Yo no me ando con mamadas ¡Tío, no! ¡Ah! ¡Ay, córrele! ¡Córrele, córrele! ¡No volteé! ¡No volteé hacia atrás! ¿Por qué? ¿Qué hay? ¡No volteé! ¡Córrele! ¡Ay, güey! ¡Corre! ¡No volteé! Debes esquivarlo ustedes ¡Josema! 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 ¡Cuidado! ¡Un tren! ¡Ahí va el tren! ¡Toma! ¡Ahí va el tren! ¡Te estoy diciendo! ¡Ahí va el tren! ¡Ahí va el tren! ¡Pero soy buena muerte! ¡Y yo! ¡Josema! ¡La madre! ¡Y luego dices que iba a morir! ¡Esperate! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Oh, eso no las haría! ¡Oh, eso no las haría! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Tú corre! ¡Tú corre! ¡Cuidado! ¡Un tren! ¡Uy! ¡Viva! ¡Viva por el otro lado! ¿Qué mamada? ¿Te moriste? ¡No! ¿Cómo? ¿Quién se murió? ¿Yo? ¿Pero cómo? ¡Si estaba al lado tuyo! ¿Cómo? ¡Si estaba al lado tuyo! ¡Ay! ¡Yo que estuvo a colar! ¡No te sigo! ¡No te sigo! ¡Te sigo! ¡Te sigo! ¡Te sigo! ¡Te sigo! ¡Tercera fuerte! ¡Vale! ¡Yo solo estoy muriendo! ¿Vale? Y hace un día se iba a morir yo pero... ... vaya, vaya. ¡Un chica gón! ¡Un chica gón! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Cuidado! ¡Un tren! ¡Qué pasa que ya se murió uno! ¡Ya se la iba a rayar! Yo pensé, ya se murió a José Manuel, no le tocó. ¡No! ¡Salud! Está cerrada, pero creo que podría abrirla desde dentro. Quiero echar un vistazo ahí dentro. ¡Ayúdame a... ¡Qué es mi perro! ¡Ayúdame, paga! ¡Ah! ¡No te vas, no te vas! ¡Delante! ¡Oh, claro! A ver, rápido, sube. Espérate, ahora te espera. ¡Ábreme! ¡Listo, polonazo! ¡Ábreme! ¡Ya! ¡Ah! ¡Eh! ¡Oh, los ojitos, vistes! ¡Ah, sí! ¡La morra que está aquí! ¡La pendeja se muere por arriba! ¡No se corta la espérida! Bueno, salimos del tenis y ya lo dejamos por aquí, ¿eh? ¡Ya estoy! ¿Vale? ¡No se corta la espérida! ¡Ven, rápido! ¡Ven, rápido! ¡Rápido! 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 Fíjate! Josema! Por favor Josema no tengo balas! Corre! El que mata apenas con una bala Ay no! Agarra esto para el dinero mento ¿Qué? Agarra eso para el dinero Agarra eso para el dinero Entonces cuando quieres comprarte algo No estés jodiendo Uy Nos dieron granadas eh ¡Muchas granadas! ¡Muchas granadas! ¡Ayúdame a abrir esta puerta! ¡Deprisa! ¡Tengo que salvarme! ¡Por favor! A este paso nunca llegaremos a la catedral ¡Espera! ¡No! ¡No la hagas! Creo que caí una estúpida ¡Miten! ¡Miten! ¡No aguanto! ¡Ya voy! ¡Estúpida! ¡No hay una estúpida! ¡No hay una estúpida! ¡No! ¡No me esperes! ¡No me esperes! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! ¡Ven! ¡Ven! ¿Qué? ¡Qué estúpida! ¡Armenos! ¡Corre! 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 ¡No puedo correr! ¡No puedo correr! ¡Corre! 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 ¡Ahí está! ¡Corre! 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 ¡El carro! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sacido! ¡Último modelo! Espera, te sacaré No, yo lo sacaré Yo lo sacaré Oye, perdió Deja en hacer mi Corre, corre, corre No me presiones Corre Corre Elena Espera Corre 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 Un policía Corre Corre Corre, corre Se nos van a echar encima con el ruido de esa alarma Solo si nos quedamos aquí Para acá Estúpido, ¿dónde vas? Corre, corre, corre ¿Cómo se curaba? Con el ERTE creo que es ERB ERB ¡Aprétale! ¡Aprétale! ¡Helena! ¡Ay, Elena! ¡Se murió la Elena! ¡No seas, mamá! ¡Vamos! ¡Déjame los acomodes! ¡Ahí está! ¡Ay, Elena! ¿Para qué te mueres? ¡No, no, no! ¡Corre, corre! ¡No te quedes aquí! ¡No te quedes aquí! ¡No te quedes aquí! ¡No te metas! ¡Vamos! ¡No te quedes aquí! 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 ¡Arma nueva! ¡Arma nueva! ¡Arma nueva! ¡Adiós! 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 ¡Ahí no ves la pinche arma! ¡Ven aquí! ¡Tenemos que posear para el arma! ¡Ya estoy viendo la tele! ¡Qué pedo familia! ¡Qué pedo! oye ven necesitamos una llave una llave llave busca porque no la agarras tu porque voy por el arma pues tienes que agarrar la llave ay no cerro quítate 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 ay no ay que mucho ruidoso a la a eso dale eso para que muere rompia ¿Qué es eso? Ok Toma, esto suena un buen Vente por acá Muerto Agarra ¡Ah! ¡Bajé! ¡Bajé! ¡Vas! ¡Ay! ¡Mis un piche de circo! ¡No, mire! ¡Un piche de abajo! ¡Corre! Porque tengo un montón aquí también yo ¡Ya va! ¡Ya baja! ¡Ya baja, baja, baja! Voy ¡Lion está abierta! ¡Oh! 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 ¿Cómo cambió de arma? ¡Ah, ya! ¿Por qué pasa todo esto? ¡No! ¡No lo quiero morir! ¡Ah! ¡Jajajaja! ¡Súpervivientes! ¡Venga! ¡Tenemos que ayudarnos! ¡Morir, engendros, caníbales! ¡De dónde diablos salen! ¡Ay, se quema el baboso! ¡Ay, se quema el baboso! ¡Ahhh, no! ¡No me grite! ¡No me grite! ¡No me grite! ¡Ayúdame! ¡Y murí! ¡Y murí! ¡Porque te atropelló! ¡Y luego! ¡Y luego! ¡Y luego! ¡Pues qué! ¿Por qué pasa todo esto? ¡No! ¡No lo quiero morir! ¡Súpervivientes! ¡Venga! ¡Tenemos que agitarlos! ¡Voy, voy, voy! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! ¡Morid engendros caníbales! ¡¿De dónde diablos salen?! ¡Por favor, quítate de aquí! ¡Se van a atropellar! ¡Muerto! 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 ¡¿Quién te nombró líder?! ¡Muerto! 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 ¡Saltarán en pedazos! ¡No! ¿Qué he hecho, papá? ¿Vistes? Vamos, aquí es más seguro. ¡Oy, oy! Hay una armería más adelante. Nos rearmaremos. ¿Qué me dices? No nos queda otra opción. ¡Puérame! Bueno, antes que se me olvide que la serie de Ark, ¿cómo ven si la cancelamos y hacemos otra serie en línea? Sin José Manuel. ¡Sin José Manuel! ¡Adiós! Hacemos otra serie en línea. Me déjenme comentarles si quieren. Y si sí, ya. Bueno, chicos, por aquí lo vamos a dejar. Aquí viene la... con la linda Josema. Mira, mira, mira. Ven, José. ¡Hala, madre! Por aquí lo vamos a dejar. Ya si quieren que grabemos como O-Class una hora. ¡Una hora! Ya lo grabamos. Ya vamos a dejarlo por aquí, José. Ya no disparas, pues. Vale. Bueno, chicos, nos veremos en otro video. ¡Chau, chau! ¡No! ¡No, mamés, José Manuel! ¡No, mamés, José Manuel! ¡No, mamés, José Manuel! ¡Te largaste, maldito!